¡Suéltame, Sevi! ARK Tengo la luna a mi pies Tu cura una patada o lata a mi pies Vená! ¿Quieres saber lo que pasa? Porque ARK siempre trae la amenaza ARK siempre trae la amenaza Conmigo eres visitante aunque estemos en tu casa Que coño pasa, bro? Estoy haciendo lo que llegó como un flash manos arriba que yo no voy a matar en tu casa eres la NASA explotas como él lo mata La duro, apriate, yraatás en la tarima Y este raparito no sabe quién venda en la esquina Arrecaja la amenaza ¿Cuál? ¿La de la cocina? Pero bueno Y se queda una A mí antes sobra una prima Yo subiendo la prima Classic te calienta el clima y disfruta del clímax Sabía que le quedaba una a este cabrón Pero no estaba haciendo por hablar de la humillación Classic, es que me desespera Es Classic, el clásico que se va en primera Pero bueno, dice que es arriba El tío dice que trabaja en la esquina Dice que trabaja en la esquina Este brincao Es el doble de Jackie Chal en la plaza de Callao Cuando quiera lo contigo Este raparito no me va a cambiar el destino Se cree que es una piedra en mi camino Es una batalla más importante Y esta batalla es conmigo No me pierdas, se acabó No me pierdas, no me pierdas, no me pierdas, no me pierdas la amenaza Ni siquiera sabe contar Yo soy Vanna, el patrón del Barça El patrón del Barça Que está diciendo ahora mismo lo que pasa En realidad con este cabrón acabo Claro que sé contar Y no cuento contigo en octavos A contar con eso Muchísimas gracias A ti te dedico un beso Tú empezaste por mí, no me lo disputas Así que simplemente cállate y disfruta Disfruta, ¿desfruta de qué? De la práctica Cuando quiera este seno en la forma más clásica Quiero que no sabe contar Lo estaba en la calle Y nosotros aprendimos aquí las matemáticas Así se practica En el cano, son turistas, ¿sabes lo hueca? Ando con los míos como Raquel Pica Y no rastro la suerte Pero él me toca porque estoy en Gica Simpática, zona clásica El cabrón me dice que hago un poquito de matemática Porque mi carrera en el free Es infinito como los decimales de pi Y yo soy el matemático Lo estamos haciendo ahora ya no hay práctico En realidad aquí no hay excusas El cadeto y las hipotenusas